La alegría de la vida, la vida es alegría y Jesús nos da vida y vida en abundancia porque la vida no se acaba en esta vida, todo lo contrario, hay que morir para comenzar a vivir por lo tanto la vida es alegría y esa vida que es alegría pues la palabra de Dios le viene a colocar ese condimento para que la vida cada día para nosotros sea una alegría vivencial para vivirla cada día con entusiasmo de corazón, pues vamos a compartir esta palabra que es alegría Lectura del libro del Génesis Jacob amaba a José más que a todos los demás hijos porque lo había engendrado en la ancianidad a él había hecho una túnica de amplia mangas sus hermanos, viendo que lo amaba más que a todos ellos, llegaron a odiarlo al grado de negarle la palabra un día en que los hermanos de José llevaron a Siquén los rebaños de su padre Jacob le dijo a José tus hermanos apacientan mis rebaños en Siquén te voy a enviar allá José fue entonces en busca de sus hermanos y lo encontró en Dotán ellos lo vieron de lejos y antes de que se le acercara conspiraron contra él para matarlo y se decían unos a otros ahí viene ese soñador démosle muerte lo arrojaremos en un pozo y diremos que una fiera lo devoró vamos a ver de qué le sirven sus sueños Rubén oyó esto y trató de liberarlo de manos de sus hermanos diciendo no le quiten la vida ni derramen su sangre mejor arrojerlo en ese pozo que está en el desierto y no se manche las manos eso lo decía para salvar a José y devolverlo a su padre cuando llegó José a donde estaban sus hermanos esto lo despojaron de su túnica y lo arrojaron a un pozo sin agua luego se sentaron a comer y levantando los ojos y luego vieron a lo lejos una caravana de ismaelitas que venían de Galat con los camellos cargados de especies resina bálsamo y laudano y se dirigían a Egipto Judá dijo entonces a sus hermanos ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? vendámoslo a los ismaelitas y no mancharemos nuestras manos después de todo de nuestro hermano y de nuestra misma sangre y sus hermanos le hicieron caso sacaron a José del pozo se lo vendieron a los mercaderes por 25 monedas de plata los mercaderes se llevaron a José a Egipto palabra de Dios recordemos la maravilla que hizo el Señor cuando el Señor mandó el hambre sobre el país y acabó con todas las cosechas ya había enviado por delante a un hombre a José vendido como esclavo recordemos las maravillas que hizo el Señor le trabaron los pies con grilletes y rodearon su cuerpo con cadenas hasta que se cumplió su predicción y Dios lo acreditó con su palabra recordemos la maravilla que hizo el Señor el Rey mandó que lo soltaran el jefe de esos pueblos lo libró lo nombró administrador de su casa y Señor de todas sus posesiones recordemos las maravillas que hizo el Señor lectura del Santo Evangelio según San Mateo en aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola había una vez un propietario que plantó un viñedo lo rodeó con una cerca acabó un lagar en él construyó una torre para el vigilante y luego la alquiló a unos viñadores y se fue de viaje llegado el tiempo de la vendimia envió a sus criados para pedir parte de los frutos a los viñadores pero estos se apoderaron de los criados golpearon a uno mataron a otro y otros más lo apedrearon envió de nuevo a otros criados en mayor número que los primeros y lo trataron del mismo modo por último mandó a su propio hijo pensando a mi hijo lo respetarán pero cuando los viñadores lo vieron se dijeron unos a otros este es el heredero vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia le echaron mano lo sacaron del viñedo y lo mataron ahora dígame cuando vuelva el dueño del viñedo que hará con esos viñadores ellos le respondieron dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo entonces Jesús le dijo no han leído nunca en la escritura la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular esto es obra del señor es un prodigio admirable por esta razón le digo que le será quitado a ustedes el reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos al oír estas palabras los sumos sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús lo decía por ellos y quisieron aprenderlo pero tuvieron miedo a la multitud fuera tenido por un profeta palabra del señor gloria a ti señor Jesús en esta parábola que nos presenta el evangelio de este día nos dice que había un propietario que plantó un viñedo el propietario de esta parábola de Dios y plantó un viñedo lo rodeó con una cerca cavó un lagar construyó una torre para el vigilante y luego lo alquiló a unos viñadores y se fue de viaje los viñadores de esta parábola es el pueblo el pueblo de Israel luego nos dice de que envió a sus criados para pedir parte de sus frutos es decir pedir parte de ese carisma de esos dones que Dios le había dado a los viñadores los viñadores era el pueblo el pueblo de Israel pero esos criados eran los profetas que le enseñaba al pueblo que le mostraba al pueblo el camino pero que pasaba mataban a sus criados no querían escuchar el mensaje y así el propietario mandó a otros criados que le hicieron lo mismo y vemos la paciencia del propietario como mandó unos criados luego mandó a otros criados esperando de que esos viñadores cambiara su actitud porque Dios siempre tiene paciencia Dios siempre no sabe esperar a nosotros porque Dios espera frutos que nosotros demos frutos y por eso él nos espera y mandó a los criados pero que pasó esos viñadores no quisieron dar frutos todo lo contrario mataron a todos los criados que le enviaban hasta que el propietario pensó voy a mandar a mi hijo a ese si lo escucharán y mandó a su hijo y en esta parábola ese hijo es Jesús mandó a su hijo pero que le pasó al hijo el hijo el hijo el mismo final que los criados también los viñadores pensaron bueno este es el hijo del dueño matémoslo a él y así nos quedamos con todo con la herencia y mataron también al hijo y dice Jesús y ahora bien por esta razón le digo le será quitado a ustedes el reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos y fue quitado al pueblo todo lo que le había dado Dios al pueblo y se lo dio a quien se lo dio a todos los pueblos por lo tanto hoy día el pueblo de Israel no es el único pueblo escogido por Dios como hasta ese entonces ahora todos los pueblos todos los pueblos cada uno de los pueblos cada una de la nación son los pueblos elegidos por Dios cada uno de los pueblos están llamados a dar frutos cada uno de los pueblos está llamado de que los viñadores que vivimos en cada uno de esos pueblos en cada uno de esos países pues escuchemos a los criados que sigue mandando el Señor aquellos que enseñan aquellos que le predican aquellos que le muestran el camino aquellos que le dicen este es el camino del bien este es el camino que debemos seguir este es el camino donde debemos estar ahora debemos escuchar a esos criados que el Padre manda y seguirá mandando y esos criados ¿quién son? son todos aquellos que enseñan el camino de Dios el Papa los obispos sacerdotes laicos comprometidos hombres y mujeres comprometidos en ese mensaje ahora esos son los criados que el Señor manda para que nosotros escuchemos su palabra porque el Señor sigue esperando los frutos el Señor sigue esperando los frutos de cada uno de nosotros el Señor espera que nosotros nos llenemos de frutos y no como los viñadores de la parábola que no dieron frutos mataban a los criados que mandaba el propietario por lo tanto esos viñadores ¿qué le pasó? el deseo de agarrarse lo que no es de ellos es decir con el deseo de agarrarse lo que no le pertenecía pues se llenaron de ira se llenaron de envidia se llenaron de egoísmo se llenaron de rencor y cuando nosotros alimentamos el corazón con todas esas cosas pues tenga la seguridad que ni vamos a dar frutos y también esperamos que nadie lo dé y todos aquellos que nos muestran el camino pues ¿qué le pasa? no tendrá la suerte de los que hay la parábola que lo mataban pero nos cerramos totalmente a escuchar y aquellas personas que nos muestren y nos digan la verdad que nos corrigen a veces se convierten para nosotros como nuestros enemigos porque nos está diciendo la verdad porque nos está corrigiendo y no queremos ni que nos digan la verdad no queremos que nos corrigan porque queremos seguir siendo ¿sí? esa persona que seguimos sembrando cizaña en nuestra vida pues hermanos el Señor quiere y ha confiado en nosotros somos sus viñadores y ha confiado en nosotros Él espera nuestros frutos Él nos seguirá mandando esos criados que nos sigue anunciando nos sigue llevando la palabra quiere que nuestro corazón cada día sea tocado por la palabra de Dios para que esos frutos lleguen y el Señor tendrá la paciencia ¿sí? el Señor nos habrá de esperar pero en esta vida todo se acaba también se acabará un día la paciencia de Dios cuando llegue el momento de que nos llame a la casa del Padre lo importante es que cuando llegue el momento cuando seamos llamados a la casa del Padre pues tengamos esos frutos que el Señor espera de usted de todos y también de mí vamos a colocar en las manos de nuestra Madre oh Virgen María Madre de Jesús y Madre mía como en Cana te das cuenta cada día lo que yo necesito ruega Jesús por mí cuídame siempre no me dejes nunca no permitas que me aleje de Jesús tu Hijo amado ayúdeme a corregirme defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él sea siempre mi madre protectora a lo largo de toda mi vida amén que Dios nos guarde a todos será hasta mañana Dios mediante en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén Evangelio de hoy con el Padre Iván Jaimes